El objetivo de convocar a la gente de las ECO Huertas es un poco darles con la ayuda de la gente de Bromatología, acá el licenciado Murcia, para poder empezar a recorrer el camino hacia la comercialización de los productos que se están produciendo en las huertas. Todo este proceso que hemos venido desarrollando a lo largo del año, como para poder empezar la temporada productiva con un cierto nivel de comercialización, nos hace pensar que la temporada va a venir muy bien, todo el trabajo que vienen desarrollando en las huertas, y queremos aprovechar estas expectativas que tenemos de que va a haber una buena producción, para que la gente pueda salir a comercializar en tanto pueda hacerlo de una manera ordenada, y teniendo en cuenta algunas prácticas de manejo que son esenciales para el manejo de sustancias alimenticias. Estas pautas conllevan a pedirle la colaboración a Alejandro para que en tanto las pautas de comercialización se hagan con un manejo adecuado de los alimentos. Esto es un proyecto que se viene desarrollando desde hace un tiempo y una de las expectativas es, además de generar el autoconsumo, es que todos los excedentes puedan comercializarse, ya sea de forma directa, o sea con las verduras y frutas en fresco, o elaborado, y en tanto se pueda llevar a cabo esto, que sea de la mejor manera, teniendo todas las pautas de bromatología y de sanidad, y de buenos manejos, buenas prácticas, tanto agrícolas como en lo que se refiere a la elaboración de los alimentos. El objetivo de esta charla básicamente es que el agente productor primario sepa cuáles son los requisitos básicos para la comercialización de estos productos, tanto frutas como hortalizas, para ser vendidos en ferias o en el lugar que producción o la municipalidad establezca como lugares fijos. Como hay una comercialización, acá estamos hablando de alimentos, los que van a manipular y comercializar, tenemos que asegurarnos la calidad del producto, la inocuidad inclusive. Entonces, bueno, es importante que bromatología intervenga y haga los controles bromatológicos que correspondan. Todo lo que sea producción a nivel local y que pueda abastecer a la población, tanto el municipio como la parte de bromatología, tiene que asegurar que esa producción sea ordenada, que sea de calidad y que, bueno, no vaya a producir ninguna enfermedad o alguna ETA o enfermedad transmitida por alimentos, a los consumidores, ¿no? También estamos trabajando en el tema de las ecohuertas porque no nos olvidemos que esto es un lugar de alto atractivo turístico también, ¿no? Entonces, por ahí las visitas a las huertas por parte de turistas, que por ahí esta temporada se va a ver incrementada, en eso estamos ansiosos porque así sea. Bueno, desde ahí poder brindarle a nuestros productores la posibilidad de venta de sus productos y a los turistas y visitantes que puedan adquirirlos en el mismo lugar de donde se producen.